que antes tenía Ramos Padilla, y él fue el juez que citó indagatoria a Mauricio Macri. ¿Qué es lo que pasó hoy? Fue bastante extraño lo que pasó hoy en esta indagatoria. Te cuento qué pasaba del lado de adentro mientras nosotros mirábamos lo que pasaba del lado de afuera. Entró Mauricio Macri, hasta ahí lo vimos, junto con su abogado Pablo Lanuce, al juzgado. Cuando entró, lo llevaron a Lanuce y a Macri a una salita donde esperaron solos. Demoró bastante eso porque había llegado minutos antes de las 12, Mauricio Macri, era a las 12 la citación, y estuvo más o menos hasta las 12 y 20, 12 y 25, con su abogado Pablo Lanuce, esperando. Cuando sale, estaban del otro lado el juez, estaban también los representantes de la fiscalía, secretario judicial, y lo que hicieron es lo que se hace habitualmente en una indagatoria, que es leerle cuáles son los hechos de los que se acusa al imputado, en este caso Mauricio Macri. Le leen los hechos, también se puede leer o no la prueba, le preguntan, quiere que le leamos la prueba, y Macri dice no, no hace falta, y ahí es cuando sucede lo que termina desencadenando en la suspensión de la audiencia. ¿Qué es lo que pasa? Le hacen saber a Macri que le habían enviado esa nota a la que vos hacías referencia a Cristina Camaño, a la AFI, preguntando si era necesario relevar a Mauricio Macri del secreto vinculado con la inteligencia. Lo que contesta Camaño el 6 de octubre, y así se lo hacen saber en la propia audiencia a Mauricio Macri, es que no es ella la persona competente para decidir semejante cosa por tratarse de un presidente de la nación. En definitiva, ella dice, bueno, yo no tengo delegada esa atribución respecto de un presidente, lo que está diciendo es, le corresponde al presidente de la nación. Cuando surge esta cuestión, lo que plantea la defensa es, bueno, pero entonces no ha sido relevado, y pide que la audiencia se suspenda. Lo mismo hace la fiscalía. Bueno, no está relevado, estamos en esta situación, y es así como la audiencia se suspende. ¿Para cuándo? No lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué se llega a esta instancia? Si desde el 6 de octubre el juez Bava tenía esa respuesta de Camaño, ¿por qué no le envió al presidente Alberto Fernández el pedido para que fuera él quien relevara a Mauricio Macri del secreto, de la obligación de guardar secreto de aquella información sensible que él tenía y que podía salir si declaraba en indagatoria? Esa parte, la verdad, es que no la sabemos. Una única explicación posible o algo que se sugiere dentro de lo que firma hoy Bava, cuando finalmente le pide a Alberto Fernández que intervenga, es que dice que hace este pedido a fin de garantizar las garantías constitucionales, de asegurar las garantías constitucionales de Mauricio Macri como acusado, y dice, sin perjuicio de la opinión del suscripto, lo que parecería demostrar que Bava cree que no hace falta relevar de este secreto, relevar de la obligación de guardar secreto al presidente. De todas maneras, es todo bastante confuso y difícil de comprender por qué se llega a esta instancia. Sí, y muy desprolijo en todos los casos, ¿no es cierto? Sí, además, la verdad, insólito. Sí, todo eso junto. ¿Cuál es la situación de Oscar Aguad en esta causa? No, Oscar Aguad no está involucrado en esta causa, no forma parte de esta investigación, era el ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, pero en este caso puntual, que tiene que ver con espionaje, Oscar Aguad no tiene relación. La única referencia que se hace en el llamado indagatorio a Mauricio Macri, es que entre los argumentos que cita el juez Bava para llamar a indagatoria a Macri, dice que en un momento los familiares de las víctimas de Lara San Juan le hicieron saber a Oscar Aguad que ellos tenían sospechas de tener los teléfonos pinchados. Ante esta situación, Oscar Aguad, como funcionario, hace la denuncia. Todo funcionario que se entera de la posible comisión de un delito está obligado a denunciarlo. Hace la denuncia, esa causa tramita en el juzgado de Daniel Rafecas, Daniel Rafecas pide los teléfonos para hacer el peritaje que corresponde, para ver si efectivamente estaban pinchados, no le entregan los teléfonos, finalmente nunca se sabe si estaban o no pinchados los teléfonos. Pero, ¿por qué lo cita el juez Bava a este caso? Lo que dice es, Mauricio Macri debió saber que su ministro de Defensa, que es otra área distinta de la AFI, tenía esta información, a punto tal que lo denuncia, de posibles pinchaduras de teléfono, y no hizo nada, lo que parecería demostrar que él era en definitiva el que estaba permitiendo que estas pinchaduras y que el espionaje sucediera. Esa es la referencia que hay a Oscar Aguad, pero no está imputado en la causa y no tiene nada que ver en esto, porque esto tiene que ver con tareas de espionaje, no tiene que ver con el hundimiento del ARA San Juan, sino que esto tiene que ver con presuntas tareas de espionaje realizadas sobre las familiares de las víctimas del ARA San Juan. Correcto, lo de Aguad, todo se tramita en Caleta Olivia, pero lo tengo a él en línea. ¿Me aguardás un segundo paso y le hacemos una pregunta? ¿Cuál es su interpretación a propósito de lo que ha pasado? Y después tengo una pregunta final sobre el juez Bava, pero no quiero demorarlo. Oscar Aguad, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Buenas tardes. Hola, Paulina, buenas tardes. Gracias por la deferencia. Bueno, primero, ¿qué cree que es lo que sucedió o qué impresión tiene después de lo que ha trascendido y se conoce públicamente? ¿Y qué es lo relevante entendiendo su lugar y cómo vivenció toda esa tragedia del ARA San Juan como ministro que tal vez se nos esté escapando? A mí después de lo que pasó hoy en la audiencia me queda la impresión de dos hipótesis. O el juez sabía que no lo podía indagar porque no había sido relevado del secreto y lo hizo ir porque quiso a Macri, a Dolores, o el juez es un ignorante que no sabe que tiene que contar con la autorización de quien corresponda para que alguien pueda dar detalles de inteligencia. La verdad, vea, recién leía, y esto me parece que es un hecho importante, en algún medio escrito nacional, que el fiscal ha pedido como prueba hoy que se cite a todos los directores de la AFI para que expliquen cómo funciona la seguridad de un presidente y que también se cite a los funcionarios de la Casa Militar. Esto es lo previo. Es decir, si un juez quiere investigar lo que está investigando este juez sin saber cómo funciona la seguridad de un presidente, no puede ni empezar a hablar de una causa. Y además, tiene que tratar este tema de la seguridad del presidente con tanto cuidado porque no se puede revelar ningún secreto que tenga que ver con la seguridad de un funcionario público como el presidente de la República. Usted lo ha dicho bien, también lo dijo bien Paz, el juez se basa en supuestos. Es decir, la acusación a Macri está asentada sobre una conjetura. El juez dice, Macri no debía desconocer estos hechos. No se puede imputar a una persona por conjetura sin prueba. Las conjeturas tienen que ser avaladas por alguna prueba. Si no hay prueba, la conjetura es simplemente una duda. Me parece que esto del juez Bava es un bochorno paulino y va a terminar así. Lamentablemente, para la salud moral de Macri, que lo someten a este escarnio de tener que estar imputado en una causa penal, Macri hasta ahora no había sido imputado en ninguna causa. Macri no ha sido perseguido por ningún hecho de corrupción económica y no tiene ninguna causa pendiente en ningún tribunal del país. Bueno, yo creo que por ahí viene este tema, Paulino. Paz, ¿qué se me puede estar escapando? No, me parece que el tema ahora es ver cómo sigue esto, ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí en más? ¿Cuándo lo vuelven a citar a Mauricio Macri? Tenía un escrito preparado para presentar hoy Mauricio Macri en la indagatoria, pidiendo algunas medidas, todo esto quedará supeditado para más adelante. Lo que te puedo decir es que lo que a mí me dicen es que Alberto Fernández no estaba al tanto de esta situación, se entera hoy, nunca le avisaron que existía esta posibilidad de que él hubiera tenido que relevar del secreto. La verdad es que no se entiende bien qué es lo que ha sucedido, porque bien puede el juez considerar, digo, podremos discutir si está bien o está mal, que no hace falta relevar del secreto. Pero si considera esto, que es lo que sugiere en su propia resolución de hoy, lo que no se entiende es para qué le preguntó primero a Cristina Camaño. Entonces, es confusa esta situación, creo que sin ninguna duda van a correr responsabilidades y reproches y reclamos para dentro después de lo que ha pasado hoy. ¿Y vos creés que podría ser apartado a partir de esto? Mirá, no sé, no sé si este es un elemento suficiente para semejante cosa, lo acaba la Cámara de revalidar en su lugar, pero haciéndole bastantes llamados de atención. Su situación no es cómoda y sin ninguna duda después de lo que pasó hoy es todavía peor. Aguadre, lo último. ¿Usted cree que hay una persecución o usted cree que hay, en fin, una genuina preocupación respecto a hechos que han denunciado desde el dolor muchos familiares de Lara San Juan a propósito del día después? No, hay una persecución obsesiva en contra de Macri, porque si el juez tiene la intención de develar a alguna incógnita, lo que tiene que hacer es investigar y no citar a un expresidente prohibiéndole la salida del país cuando estaba fuera del país y era un hecho público y notorio. Citar a un expresidente es una cosa muy grave. Es decir, somos todos iguales ante la ley, pero se puede investigar, pero sin pruebas citar a un expresidente. Eso que dice Paz que habría dicho Fernández, yo no tenía ni idea de este tema en secreto que tenía que... Es así. ¿Alguien piensa que Macri puede saber lo que hace su custodia cada vez que sale de la Casa Rosada para ir a algún acto, a algún evento, a algún lugar? Es decir, si Macri tuviera la cabeza puesta en su custodia, no estaría gobernando. Es decir, forma parte de esto, Paulino, de esta crisis tremenda que vive la Argentina, un país casi sin instituciones, un país sin crédito, sin credibilidad, un país degradado. De esto se trata. Y bueno, Macri se le podrá reprochar que gobernó bien o que gobernó mal. Lo que no se le ha podido reprochar hasta ahora es que haya cometido hechos delictivos. A Macri no se lo acusa de lavado de dinero, no se lo acusa de tener testaferros, no se le acusa de tener sobreprecios de la obra pública. Es decir, Macri trabajó como presidente de la República como manda la ley, es un hombre decente y un hombre honorable. Lo único que se está haciendo contra él son estas causas amañadas, con jueces subrogantes, con jueces sospechados. Bueno, todo forma parte de esta crisis institucional que vive la Argentina. Más allá de lo que podamos opinar del contenido de las causas, existen causas penales. De hecho, en Comodoro Pi, y usted lo sabe bien, donde está denunciado el presidente Mauricio Macri, el expresidente Mauricio Macri, por gestiones durante su presidencia. Es cierto que ninguna ha avanzado en términos de procesamientos ni nada por el estilo, pero hay causas que están abiertas todavía hoy y que lo investigan. Pero ninguna por los motivos que yo te he señalado, Paz. Incluso, si te refieres a la causa del correo, en la causa del correo no hay un hecho, de corrupción contra el Estado, porque el hecho no se formalizó. Se está investigando una cuestión formal, pero no se está investigando un hecho de corrupción donde el Estado se ha perjudicado. A eso me refería. ¿Con los impulsos de la energía eólica también? ¿O ahí sí ya cambia el cuadro de la imputación? Ahí no está imputado, ahí no está imputado, Max. Aguadre, gracias por esta deferencia. Muy gentil. Chao, Paulino. Hasta luego. Hasta la próxima. Paz, gracias por haberte quedado este ratito con nosotros y por echarnos un poquito de luz en esta tarde tan compleja. A ustedes, muchísimas gracias. Ahí estaba Paz Rodríguez Niel con nosotros. Nos vamos al Senado, ahí está el querido Diego Lewen, porque están pasando cosas, pero ahora no solo en el recinto, con la sesión que ya empezó, sino afuera. Las cuenta Diego.